I just fuck up on the side I see this for me online What a pussy I would buy Every second Buena, buena gente linda ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Y nosotros estamos aquí un día más en Legendary Hero Revoluto Un juego de Naruto 2023 Como siempre en la descripción del vídeo voy a dejar el link de escaracón Mis redes sociales, códigos, grupo, whatsapp Mi canal de Twitch, cualquier duda, comentario Sugerencia, crítica, constructiva, obviamente Bienvenido sea en la caja De comentarios de Youtube Si te gusta este tipo de contenido y para mejorar un poquito El algoritmo de Youtube, por favor es muy importante Que le des un buen like, un buen me gusta, ¿verdad? Se suscribas y campanita con la acción toda y si puedes comentar También, eso está ayudando a que El canal crezca y poder llegar a más personas Desde ya, muchísimas gracias También recuerden que hay una lista de reproducción Que tiene exactamente el título de este juego Que es Legendary Hero Revoluto Y que vas a encontrar ahí, vas a encontrar Video Review de personajes Video Tutoriales, Video Reacción de Cuentas Como el que vamos a grabar ahora Video que empecé desde el día 1 hasta el día de hoy Enumerados y ordenados En orden cronológico, ¿verdad? De mi cuenta principal Mostrando el progreso de la cuenta Y los eventos también Si puedo, te doy consejos de estos eventos también, ¿verdad? Bien, recuerden que en mi canal de Twitch Los streams son Entre las 9 y las 10 de la mañana Ahorro Uruguay, Argentina Y después de noche Son otro tipo de juegos Aunque en las 11 de la noche En mi país juego también estos juegos, ¿no? Para el tema de los huervos Que son entre las 8 y las 9 de la noche Ahorro Uruguay, Argentina, ¿ok? Ya, muchísimas gracias a todos por el apoyo Y bueno, vamos a arrancar con esta grabación De, ¿cómo se dice? De esta reacción de esta cuenta De Edelvin Que le mandamos un abrazo Y muchas gracias por confiar en este humilde canal De verdad, muchísimas gracias Vamos a ver ¿De qué tratan primero que nada Los videos Reacción de cuentas De nuestros suscriptores De nuestro canal ¿Verdad? Con sus cuentas Simple Le damos un vistazo a la cuenta Vemos todo lo que podamos Lo importante por lo menos Y si le podemos dar algún consejo También le vamos a dar, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, primero que nada Esto es obvio que este ¿Cómo se dice? Que este servidor es muy nuevo Porque está en 1500 Sí, es muy nuevo Level 43, ok 180k de poder Ok Incluso, si será nuevo Que todavía está este evento ¿Verdad? Ustedes, cuando empezaron su servidor Sabrán que este evento Es el primero que hay ¿Verdad? Así que sí Es bastante nuevo La verdad El evento ¿De esto tiró él? Ah, no tiró él Bueno, vamos a tirar Acá él puede conseguir oro O sea, calculo que no se dio cuenta Pero bueno Nosotros vamos a tirar Ya que estamos No se habrá dado cuenta Calculo, ¿no? O sea, tú El oro que te cuesta acá Y siempre te va a dar más No se preocupen por eso Porque siempre les va a dar más ¿Ven ahí? Me dio más Ahora sale 2000 Tiramos A ver cuánto nos da 2670, ¿verdad? Siempre te va a dar más oro Ahora, en este no le alcanza Lastimosamente Pero bueno, no pasa nada Perfecto Vamos a seguir Vamos a darle un vistazo a su cuenta Que es lo que venimos Bueno, primero que veamos Tienen Naruto 4 colas El Kakashi Susanoo Que a mi gusto Uno de los mejores ninjas que hay Y es triple S aparte Por eso digo que son los mejores que hay Y Tachi Susanoo Muy buen ninja Es doble S Ambu Tachi No es uno de los mejores ninjas que hay Pero es triple S Y es muy bueno Orochimaru Que es doble S para mí Y es muy bueno Y el Heidei Madara O Heidei Madara Que es doble S Y es muy bueno también La formación está muy bien Creo que el próximo Que va a tener que cambiar En esta formación Va a ser el Naruto 4 colas El Orochimaru Y el Itachi Susanoo Y después de ahí Que cambia esos tres Por obviamente convocar Ninja Tops O triple S Sería Heidei Madara Y recién ahí Empieza a cambiar Tanto el Ambu Itachi Como el Kakashi Susanoo Va a ser el último Que cambia en esta formación Literal Va a ser el último Bien, vamos a darle un vistazo A ver Weapons Que son las armas Ok Tiene casi todo uno acá Normal porque es un servidor nuevo Normal Ok Casi todo uno O sea Eso está muy mal esto La verdad Mi consejo acá Los primeros días Deja todo 40 Y después cuando lleves Una semana o dos semanas Deja todo 60 Esto lo puedes subir Más de 60 Si quieres El Awakening Es muy importante Que intentes hacerle Tanto el Awakening Del Batsy Como del Ninja Como del arma Si es que puedes Obviamente Tienes que conseguirlo En eventos Verdad Esto es capaz que no Pero el Awakening Del arma si Verdad El Awakening Del arma Es complicado La verdad Vamos a dar un vistazo Si tiene alguna Awakening Por ahí A ver Parece que no De nada Ok Tiene el tema De equipamiento Está muy mal Pero bueno Le va a tener que En algún momento Se va a tener que Esforzar Para subir los equipamientos Verdad Bueno Vamos al tema De Advance Azul 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 Y azul Estamos bien En azul Esto estamos bien Bien Gastando la estamina Está bien eso Perfecto Habrá de Bueno El tema de niveles 43 30 30 30 Y 30 Bueno yo que él Intentaría subir Siempre todos a la par Acá Promot Que dice estrellitas Que recuerden que la séptima Estrellita No te bloquea ninguna habilidad 3 Bien Viendo anuncios Él puede conseguir más estrellitas Para subir los personajes Lo cual es lo que yo le recomendaría Dejar todos 5 estrellas Que sería Este Kakashi Usanó 5 estrellas Y abrirle puertas Verdad En algún momento O en algún día Este Itachi También lo dejaría 5 estrellas Para abrirle puertas Y esto simplemente 4 estrellas O 3 No sé Capaz que este Madara 4 estrellas Y esto solamente 3 Lo dejaría Eso es lo que yo haría Al menos Skills Saber cómo estamos Ok Nos skills Estamos más o menos Tiene muchas por subir todavía Curcial Obviamente lo tiene todo bloqueado Porque no tiene ninguno En púrpura Esto está bloqueado Porque es de 45 Y ninja soul Bueno Ninja soul Estamos bastante bien Él no es ningún boludo Sabe que tiene que activar El set No importa el color Tiene que activar El set igual Así que Calculo que eso Él lo sabe Y si no lo sabe Bueno Lo está escuchando ahora ¿Verdad? Perfecto Ok 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 ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver un poquito El inventario A ver El inventario No creo que tenga nada raro Igual A mí siempre me gusta Ver los inventarios Igual Ok Esto está bien Que se los guarde para eventos Yo haría exactamente lo mismo Esto tiene que juntar Viendo anuncios Para subir Sobre todo Cacache 5 estrellas Y abrir puertas Y después Si puede subir Al Itachi Ambo También sería bueno Esto va a tener que utilizar A ver si puede activar Más sets Que vi que tenía como 3-4 ninja sin los sets Activados Ok Ya tiene un par de acá Está bien Lleva muy pocos días jugando No tenemos que ocuparlo De hecho Miren Tiene 48 parámetros De este Cacache Que ya lo está subiendo Muy bien Tiene que conseguirse un Neji Que este Neji Está extremadamente roto Este Sasuke Lo puede conseguir también Y es muy bueno Para el evento De 9 colas Por ejemplo Extremadamente bueno Te diría que es Uno de los mejores Que hay para el evento De 9 colas Sinceramente Bueno Que más podemos ver Bueno No sé Ninja Skull Tal vez A ver A ver Los index Los index Se los debe tener Bastante bajo Lo bueno Esto tiene que Él tiene que activar Todo esto Porque esto le da puntos Y le da poder Tiene que activar Todo esto Que se lo voy a dejar Pero viendo anuncios Él va a conseguir Muchos index Que tiene 1500 O sea Tiene de sobra Para activar todo esto Él tiene que tomarse El tiempo de activar Todo esto Y subirle de De abrade Para poder conseguir Más poder Para que el juego Se le haga más fácil Eso es fundamental A ver los talentos Estos están bloqueados Obviamente Porque le falta el nivel Creo que este nivel 50 Y este 70 Si no me equivoco Acá Bueno Vamos a subírselo una vez Esto es simple Él tiene que dejar 7 acá 7, 7, 7, 7, 7, 7 Esperar nivel 50 Después Todo acá Juntar un total De 220 puntos Casi todo 7 Creo que llegas A 220 puntos Y ahí esperar El siguiente Que es nivel 70 Si no me equivoco Este es 75 Y este es 80 Eso es lo que Él tiene que hacer Mudra Bueno Los Mudra Estamos extremadamente mal Por lo que veo Está bien Yo al principio del juego Tampoco gastaba el Mudra Así que no le voy a decir nada En algún momento Tiene que conseguir Los Mudra Son demasiado importantes Los Mudra La verdad A ver los Shamanims Bueno Los Shamanims Ya está subiendo Este de a poquito De a poquito Va a ir desbloqueando Los otros Y esto Es lo último Que tú subes La verdad Lo que puedes hacer Si es lo que quieres Es subir con oro El barato Pero yo no te lo aconsejo La verdad Mejor ve por los Nishas Desde al principio Team Spirit Bueno Tiene unos cuantos Comparados de comer Mi consejo Es siempre que reparta La comida Entre todos los Nishas Para poder sacar La mayor cantidad Posible de poder Y de Speed Sobre todo El Speed De la velocidad Para poder ganar La pelea ¿Verdad? Nishatul Calculo que no debe Tener Nishatul ¿No? No Muy nueva Su cuenta Para tener Nishatul Muy nueva Todo lo demás Está bloqueado Perfecto Está bien Como ustedes pueden ver Es una cuenta Bastante nueva Un servidor Bastante nuevo Así que está bien Acá está el Kakashi Bien Y acá sacó El como se dice El Itachi Ambu Que está muy bien Yo hubiese hecho Exactamente lo mismo De hecho Al principio del juego Yo cometí ese error De no reclutar Ni a Kakashi Ni al Itachi Ambu Un error grave De mi parte La verdad Bueno gente Vamos a ver Vamos a intentar Despedirnos con alguna arena ¿Él tiene algún intento? Uh Lo gastó todo Bueno No podemos Repetir No podemos Pero vamos a ver El Top 1 A ver que hondo El Top 1 es VIP 10 Ok Yo cuando empecé El Top 1 De mi servidor Era VIP 12 Así que esto No es tanto La verdad Obviamente Este siempre va a topear ¿No? VIP 0 VIP 12 Un VIP 12 Que está Top 3 Contra un VIP 0 Acá Ay amigo Este no sabe jugar ¿Eh? El VIP Con todo respeto El VIP 12 Ese no sabe jugar ¿Eh? Grave Grave Bueno gente Esto fue todo Mostramos todo Lo que pudimos De la cuenta Quería pelear Una pelea Pero no tenía intento Ahí Bueno Como siempre En la que El siguiente video Dejaré un descaracón De mis redes sociales Código Grupo Whatsapp Mi canal de Twitch Cualquier duda Comentarios Referencias Críticas Constructivas Obviamente Bienvenidos a la caja De comentario de YouTube Si te gusta este tipo de contenido Por favor dale un buen like Suscríbete Campanita Con la opción Toda Recuerda que todos los días Tengo contenido diario Tanto este como otros juegos Si puedes comentar También estás ayudando Mejor el algoritmo de YouTube Lo cual significa Que YouTube Va a recomendar Más fácil A más personas el video También recuerde Que hay una lista de reproducción Que se llama Legendary Hero Evolution Como título de este juego Vas a encontrar Videos tutoriales Para los nuevos Videos reviews De personajes Los cuales los evaluamos Los traducimos Los categorizamos Damos consejos Etcétera Videos de reacción De cuentas Como este video De nuestros suscriptores De nuestro canal Y videos gameplays Desde el día 1 Hasta el día de hoy Numerados y ordenados En ordenados y cronológicos De mi cuenta principal Bien Bueno Si eso fue todo Recuerden que los directos Los streams De Twitch Son entre las 9 y las 10 de la mañana Horario Uruguay Argentina Y entre las 8 y las 9 de la noche Horario Uruguay Argentina Nos vemos gente Cuídense Hasta mañana Y un abrazo enorme A Edirvin Por prestarnos su cuenta Y traer un contenido más A este canal Cuídense gente Hasta mañana Chau 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 Chau